no me digas que hacer no sabes el error que acabas de cometer muchacho que divertido es ese hijo de perra estos chavos también pende no me digas que te piada SONNA COTOBA NI OREGA NO SE RALE RU A QUE NAI DARO SO PEDER PERO COMO SE PUEDE SER TAN TONTO POR FAVOR COMO SE PUEDE SER TAN TONTO ORE VA NAKAMA UMAMORU DAME NI KONO HEA DE NETOMARI SURU DAKE DA FUEZAKIOTEE OMOE NO YOLA COZOO NI LA LATINA NO HATAKO OU GAMASTE NAR MONO CA QUE HIJO DE PUTA no este cuate es PUDO PUDO PU- TANNEN OREBA SUDENI DAKNES SOY SU NIE FURO NI HAITTE COTO GA AL NO DIESITA CORE VA TORÍHIKI DA Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra quien manda Coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partela Interesante, interesante Vamos a ver que decisión toma nuestro buen amigo Suficiente, suficiente, no, no, suficiente Es una respuesta válida la verdad El amor es una magia A ver que se la ligue, a ver A ver que se la ligue, que se la presenten, a ver si si se la liga De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad No, tengo 25 años, puedo ser más maduro que esto ¿Vale? ¿Con qué esperas ahora? ¿Vamos a pasar algo? ¿Vamos a pasar algo? ¿Vale? ¿Cómo diablos estaba haciendo eso? ¿No son muchas cosas para hacer con solo dos manos? Esa detective es la pregunta correcta Tengo miedo, tengo miedo, tengo meao, tengo meao, tengo miedo Oye, buen plan Pero espérate, espérate, vas a flipar Eh... no ¿Por qué no? Ya lo sabrás ¡Pero qué es! ¿Apresar? ¡Apresar! El une es una presa Gorre! No mires atrás! Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió ¡Ni de detalle! ¡Es imposible no reírse de esto! ¡Ella no lo sabe aún! Pero va a ser mi esposa No, pues con esos pectorales yo también lo andaría manoseando, ¿eh? Con todo respeto Ese chaval Ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? ¡Este sujeto es incorregible! ¡Así es, vete! ¡Vete y no vuelvas! ¡Es que para eso sí eres muy rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!